Santuario Hiyochihin Jinja Queda también cerca donde yo vivo Y es donde vienen a celebrar el Año Nuevo En Japón Siempre hacen eso como un ritual todos los Año Nuevo Entonces hay unos que son famosísimos Que son turísticos, que vienen de toda parte del mundo Pero hay estos que son, vamos a decir, más bien locales Que están cerca de donde tú vives Y cubren pues todo el área Para la gente que quiere venir y hacer Su ritual de comienzo del año Lo empiezan a hacer desde la noche anterior Y desde el día siguiente, todo el día Y aquí está todo el área Vamos a entrar al santuario Aquí está donde lanzan la moneda Hacen las ofrendas Las plaquitas De madera Donde están agradeciendo Todo lo bueno del año anterior Y los deseos para el Nuevo Año Ya me estaban desgaciendo Ya me estaban desgaciendo Esperaba otras Personas que vinieron a hacer su Su salud de Año Nuevo Esto lo estoy haciendo el primero de enero Pero muy temprano mañana 7 de la mañana Esto en el día se va a llenar de gente Porque vienen todos los del sector Entonces también recomendaron Por el problema de la pandemia Recomendaron que la Que no hubiera aglomeraciones Y que la gente viniera por grupos separados Aquí están lo que llaman la distancia social Porque ellos esperan que venga gente Como siempre O sea, hoy no va a ser diferente Lo que están previniendo es que Guarden la distancia Y eviten las multitudes Básicamente Y aquí la gente hace la cola Y aquí ya la persona está haciendo Su ofrenda Su rezo Y aquí está la oficina Ya se retira La idea no es sumar a nadie Para no tener que pixelar las calles Son muy delicados Y allá Allá adentro No se puede No se puede tomar foto Bueno, lo veo hasta ahí No se puede hay No se puede tomar No se puede tomar No se puede tomar Gracias.